Iniciamos ahora a trabajar sobre las distribuciones de frecuencia y representaciones gráficas como sabemos un conjunto de datos puede ser entregado o presentado a través de una serie ordenada en donde no requiere mayor trabajo en la presentación sabemos que una serie ordenada es un número pequeño de datos de manera que se puede trabajar directamente a diferencia de ello cuando ya existe bastante información, bastantes datos se debe realizar una distribución de frecuencias ¿Qué es una distribución de frecuencias? pues es una herramienta que permite presentar en forma resumida un conjunto de valores con la finalidad de establecer las características de este conjunto de datos ¿Cómo podemos trabajar una distribución de frecuencias? considerando primero los elementos que debe que mantiene una distribución de frecuencias Iniciamos con el rango, el recorrido o la amplitud de variación que es aquella que nos indica cuántos puestos recorre la variable desde el valor menor hasta el máximo valor una vez que tenemos ese tipo de característica otro elemento importante son los intervalos de clase o las categorías que son aquellos niveles en los cuales se va a distribuir a la distribución de frecuencias cada uno de esos intervalos de clase mantiene lo que se llaman los límites de clase es decir las fronteras de cada nivel también una vez que se ha trabajado los límites de clase están los límites reales de clase identificando cuando sea necesario si la variable es discreta establecer límites reales de clase para darle continuidad a la distribución una vez que identificamos los límites también otro elemento a considerarse dentro de la construcción de las distribuciones es el número de clases o intervalos en los cuales se va a distribuir al conjunto de datos si bien no existe una regla fija para establecer el número de clases o intervalos sin embargo siempre se aconseja más bien de que el número no sea mayor que 20 ni menor que 5 no mayor que 20 porque lo que se trata es de resumir precisamente la información que se está entregando y no menor a 5 puesto que se pueden perder información o características que sean importantes dentro del conjunto de datos para ello se establece más bien como una condición que la veremos en los siguientes momentos el tamaño o anchura de clase es el recorrido que tiene la variable dentro de cada uno de los intervalos la frecuencia la frecuencia absoluta simple en el primer caso es el número de valores que se están observando dentro de cada intervalo y las marcas de clase que son los puntos medios que existen entre cada uno de los intervalos veamos un ejercicio para ir comprendiendo cómo se debe construir una distribución de frecuencias ahí estamos diciendo que en 50 bancos comerciales y o instituciones de préstamos se registró el número de solicitudes de préstamos para casas otorgados durante un mes en particular entonces se presentan los siguientes datos ahí tenemos 50 datos que es lo que se solicita presentar la información a través de una tabla de frecuencias bien veamos entonces paso a paso cómo se debería realizar en primer lugar vamos a identificar los valores máximo y mínimo habíamos observado en la tabla que ya los valores máximo eran 32 y el valor mínimo era 0 una vez que tenemos esta identificación vamos a establecer el rango recorrido de la variable como dijimos es el número de puestos que recorre la variable desde el menor valor hasta el máximo en este caso vamos a decir que recorre 33 puestos si hacemos la diferencia entre 32 y el mínimo que es 0 siempre debemos identificar 1 sumarle 1 porque lo que estamos buscando es el número de puestos que recorre es decir incluido el 0 el número de clases o intervalos en este caso no se nos ha solicitado un número específico entonces procedemos a establecerlo a través de la condición que dice que 2 elevado a la k debería ser mayor o igual a n que es el número de datos en este caso son 50 el resultado que nos arroja este valor sería 6 entonces el coeficiente k sería 6 porque 2 a la sexta siempre va a ser mayor o igual a mayor en este caso a 50 entonces vamos a distribuir en 6 clases ahora una vez que ya tenemos las clases en las cuales se distribuye vamos a identificar cual es el tamaño de clase para ello vamos a considerar el rango o el recorrido de la variable para el número de clases en este caso tendríamos 33 para 6 lo que nos daría un tamaño de clase 5.5 como estamos hablando de número de datos no podemos tener 5.5 datos entonces vamos a aproximar al inmediato superior que sería 6 es decir en cada clase vamos a tener 6 datos que recorre la variable desde el límite inferior hasta el límite superior debido a esta aproximación lo que debemos hacer es establecer el nuevo rango entonces el nuevo rango sería 6 que es el tamaño de clase aproximado por el número de clases que habíamos encontrado que serían también 6 en este caso el nuevo rango o recorrido de la variable sería 36 la diferencia entre los 33 originales y el 36 nuevo lo que se hace es simplemente distribuir entre los valores máximos y mínimos vamos a ver aquí como quedaría entonces la distribución el número de solicitudes como vemos acá estaría distribuido en 6 intervalos empezamos desde 0 no podemos tener un número menor entonces esos 3 datos adicionales van a sumarse al último intervalo los intervalos quedarían de 0 a 6 de 6 a 12 de 12 a 18 de 18 a 24 24 a 30 y 30 a 36 como vemos en cada uno de los intervalos tenemos también el tamaño de 6 al inicio es conveniente realizar una tabla de conteo es decir estableciendo marcas por cada uno de los valores observados de manera que vamos identificando cada uno de los datos en que intervalos se encuentran y llegamos a establecer la frecuencia absoluta 27 por ejemplo serían 27 las solicitudes de préstamos para casas que se encuentran entre 0 y 6 solicitudes luego tendríamos 11 7 3 1 y 1 en el último intervalo cuya sumatoria nos va a dar el número de datos o de observaciones realizadas que eran 50 otro elemento también importante a considerar son las frecuencias relativas frecuencias relativas simples que es una frecuencia relativa no es más que la proporción de cada una de las frecuencias absolutas que se encuentran en los diferentes intervalos es decir para el primer caso lo que hacemos simplemente dividir la frecuencia absoluta simple para el número total de casos esto nos daría igual a 0.54 si lo expresamos en términos de porcentaje sería 54% de igual forma todos los demás intervalos y las frecuencias la sumatoria de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1 si lo expresamos en porcentaje sería 100% estas estas frecuencias también pueden considerarse otro elemento como decíamos la marca de clase que es el punto medio entre cada uno de los intervalos para el primer intervalo que va desde 0 hasta 6 la marca de clase sería 3 como la obtenemos sumando el límite inferior más el límite superior y dividiendo para 2 podemos decir también la marca de clase es la semisuma de los límites inferior y superior si hacemos la diferencia entre cada una de las marcas de clase lo que nos estaría dando como resultado es el tamaño o anchura de los intervalos por ejemplo si tomamos la marca de clase segunda que sería 9 menos 3 que es la primera marca nos va a dar igual a 6 y así si podemos ir haciendo con cada uno de ellos ya veíamos que la frecuencia absoluta era 27, 11 en total son 50 estas esta distribución de frecuencias puede ser representada gráficamente es importante es importante considerar que cuando presentamos los datos no solamente una tabla de información una tabla de datos fría nos puede dar algunas características también la representación gráfica es útil porque eso nos permite considerar algunas características que posiblemente solamente con la tabla de datos no la podamos observar entonces una de las formas de presentar gráficamente una distribución de frecuencias es a través del histograma que es un histograma pues es un diagrama de barras verticales continuas por eso es necesario establecer los límites reales en este caso la distribución que realizamos fue continua y lo que hacemos es establecer para cada una de las barras la altura viene a constituirse en la frecuencia absoluta que hemos observado entonces una característica de este histograma por ejemplo en estos datos vamos a observar que la mayoría de las solicitudes se encuentra entre 0 a 6 y siempre hay solicitudes que van desde 30 a 36 otra forma de presentar los datos es a través del polígono de frecuencias en donde vamos a emplear las marcas de clase las marcas de clase que consideran también la frecuencia absoluta el único la única variación aquí primero que es un diagrama de puntos que unen líneas en cada uno de los puntos que hemos observado dentro del dentro del eje de coordenadas lo que adicionamos acá es de que suponemos la presencia de una marca de clase anterior a la primera y una posterior a la última con cada una de ellas con una frecuencia 0 solamente esto se hace con la finalidad de cerrar el polígono puesto que si no cerramos nos queda como un diagrama lineal otro elemento considerarse dentro de las distribuciones de frecuencia cuando necesitamos también ir haciendo análisis respecto a los datos que van quedando detrás son las frecuencias acumuladas entonces tenemos la frecuencia acumulada menor que y la frecuencia acumulada mayor que que es lo que hacemos para identificar la frecuencia acumulada menor que pues es el irnos preguntando cuantos datos cuantos datos están por debajo de seis solicitudes en este caso vamos a decir que quedan veintisiete luego cuantas solicitudes quedan por debajo de doce entonces vamos sumando veintisiete más once que fue la frecuencia absoluta y nos daría treinta y ocho lo que vamos haciendo aquí es sumando las siguientes frecuencias de manera que hasta el último intervalo nos va a quedar el total de datos que serían cincuenta si hacemos lo contrario que sería la frecuencia acumulada mayor que entonces empezamos preguntándonos cuantos datos o cuantas solicitudes mayores que cero hay vamos a decir que son cincuenta y luego seguimos preguntándonos solo que en este caso vamos restando la frecuencia absoluta observada de cada intervalo por ejemplo vamos a decir para el siguiente cuantas solicitudes menores que seis hay pues habrán cincuenta menos las veintisiete que quedaron que nos quedarían en este caso veintitrés vamos restando de manera que al final nos queda la frecuencia acumulada igual que la anterior así mismo estas frecuencias pueden ser graficadas pueden representarse gráficamente la la gráfica de las frecuencias absolutas o relativas también acumuladas se denominan ojivas y como observamos aquí esto nos permite ir también determinando cuál es el número de datos que van quedando por debajo de determinado valor o en este caso cuáles son los que van siendo mayores a determinado valor esto es lo que corresponde a las distribuciones de frecuencias